En diferentes zonas rurales del municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar, banderas y grafitis alusivos a la FARC fueron dejados, al parecer, por este grupo al margen de la ley. Alarmadas se encuentran las autoridades del departamento del Cesar por la aparición de varias banderas presuntamente de las FARC en las veredas La Estrella, San Isidro y Campo Alegre, zona rural de Las Aguas de Ibirico. Esta información fue confirmada por el secretario de gobierno del Cesar Eduardo Esquivel, quien aseguró que el municipio está siendo vigilado por las autoridades competentes para brindarle tranquilidad y comunidad a la región. Los mensajes aparecieron en la mañana de este lunes y por esta razón la ciudadanía se encuentra aterrorizada. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69